Emoción es llegar a un lugar que te hace sentir como en casa. Es estar rodeado de personas que te hacen sentir seguro. Es escuchar una buena noticia de la voz de un experto. Escuchar su latido por primera vez. Y a nosotros nos llena de emoción brindarte la atención médica que has estado buscando y que sepas que tienes un aliado que cuidará de tu bienestar y de los que más te importan. Cristus Mugersa Hospital Cumbres.